Hola amigos, hoy es la carrera de los huevitos de la granja y hay nuevos participantes Son los huevitos de canciones del zoo y Beachy Kids ¡Sí! ¡Qué divertido! La patita Lulu Coco el caracol La vaca Lola ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Estoy muy emocionado por jugar! ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren todos esos obstáculos y vallas! ¡Eso es patita Lulu! ¡Qué gran salto has dado! ¡Wow! ¡Creo que los está pasando! ¡Vamos huevitos! ¡Tiempo! ¡Sí! La patita Lulu ha llegado primera Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve sin parar Tengo una mancha aquí, 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 aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca que se mueve Veamos nuevamente cuando llega la meta ¡Qué divertido! Amigos, ¿quieren ver otra ronda? ¡Sí! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Los huevitos han comenzado muy parejos! ¡Vamos huevitos! ¡Ya falta poco! ¡Eso es, Coco el caracol! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Qué habilidoso! ¡Y tiempo! ¡Y tiempo! ¡Sí! ¡Coco el caracol han llegado primero! ¡Qué genial! ¡Ja, ja, 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 ja! Coco, Coco es el caracol con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronco ¡Veamos nuevamente cuando llega la meta! ¡Buen trabajo, Bartolito! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí! ¿Vemos la ronda final? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Los huevitos han comenzado muy parejos! ¡Eso es, Lola! ¡Qué salto has dado! ¡Wow! ¡Vamos huevitos! ¡Ya llegan! ¡Bravo! ¡Lola ha llegado pronto! ¡Qué genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La vaca nos da la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La vaca nos da el yogur! ¡El queso el que eliges tú! ¡Por la mañana yo bebo la leche chocolatada! ¡Veamos nuevamente cuando llega la meta! ¡A eso llamo llegar con estilo! ¡Sí! ¡Hemos presenciado la gran carrera de todos los huevitos! ¡Y recuerden amigos! ¡Lo importante siempre es divertirse! ¡Sí! ¡Y no olviden suscribirse al Reino a Jugar para más videos! ¡Adiós!